Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es sobre la sanidad en cuyes y cuál es el mayor fracaso en esta actividad. El productor se enfrenta a retos en la crianza de cuyes, como es la muerte masiva de estos animales sin llegar a un diagnóstico. ¿Por qué es tan difícil de controlar la mortalidad en cuyes? Para hablar de esto lo vamos a dividir en diferentes puntos. La primera razón para evitar la mortalidad en estos cuyes es tener una buena bioseguridad. Yo siempre he tratado de comprobar la crianza de cuyes con la crianza de pollos. Cuando tú entras a una granja de pollos, la bioseguridad en los pollos es muy alta. ¿Por qué? Porque el dueño, el empresario de esa granja sabe de que si entra una enfermedad a esos galpones de pollos hay mortalidad de todos los pollos y va a ser irremediable las pérdidas económicas que va a tener. Es por eso que las empresas de pollos diría que una de las principales inversiones son en bioseguridad. Como les decía, para entrar a una granja de pollos pasas por varios filtros y no cualquiera lo hace. Tiene que ser una persona autorizada. Y manejan desinfección, incluso duchas, donde uno se cambia de ropa y puede bañarse para ingresar a la granja. Lamentablemente, en la crianza de cuyes esto no se da. Uno, porque no es una crianza tan grande como es la industria de pollos. En la crianza de cuyes siempre hay pequeños productores que no rebasan más de los 2.000 cuyes. Entonces, invertir en una buena bioseguridad como lo tienen los pollos no sale tan rentable. Es por eso que cuando se hace compra de cuyes, incluso el mismo comprador entra a la granja de cuyes cuando ya ha visitado otras granjas por ahí y trae un sinnúmero de problemas sanitarios a la granja donde está visitando. Cualquier persona puede ingresar sin tener una mínima capacitación sobre bioseguridad en cuyes. Ahí vamos con el otro punto. El otro punto que es muy importante son los escasos estudios científicos que se han hecho en estos animales. Ya que, como les decía, al hacer una industria muy pequeña y que en Latinoamérica solo se consuma cuyes están los países como Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Pues la industria farmacéutica no pone el ojo en estos animales justamente porque es una crianza casi familiar. Y para hacer estudios en esos animales sale un alto costo. Es el caso, por ejemplo, de la salmonelosis en cuyes, que hasta el momento no hay una vacuna efectiva contra esta enfermedad que trae mucha mortalidad en estos animales. Comparando que en otros animales, como son pollos, vacas, cerros, que son una industria muy grande a nivel mundial que se consume casi en todos los países, pues es más rentable para las industrias farmacéuticas hacer investigaciones en estos animales que hacer investigaciones en cuyes. Ahí vamos al otro punto. Es que cuando se detecta una enfermedad en granja, en cuyes, nosotros padecemos bastante en encontrar fármacos que vengan indicados para estos animales. Siempre cuando nosotros revisamos el prospecto del fármaco, está indicado para vacunos, ovinos, caprinos, entre otros animales, pero no está indicado para cuyes. Así que es un poco difícil encontrar dosis, encontrar las vías de administración que se aplica a este producto y es por eso que se nos hace complicado hacer un tratamiento adecuado. Y ahí vamos al otro punto, sobre los tratamientos. Acá quiero hablarles muy claro. Es que lamentablemente, hoy en las redes sociales, y he visto en muchos grupos de Facebook o de WhatsApp, donde hay criadores de cuyes, es que lo clásico, ¿no? Suben una foto diciendo, mi cuya está enfermo, ¿qué podría hacer? Y debajo de los comentarios, un sinnúmero de tratamientos. Sin siquiera hacer un examen físico del cuy, ¿no? Simplemente por una foto se guían y abajo un sinnúmero de tratamientos en los comentarios de gente que a veces no tiene ni idea en cómo se manejan los diferentes fármacos o que ellos han criado quizás algunos cuyes, han probado con algunos fármacos, lo ha dado resultado y esos son los que indican. Muchas veces he visto de que se recomienda bactericidas para tratar ciertos parásitos externos en cuyes. Entonces, si vamos por ahí, ¿hasta dónde vamos a parar, no? Si nosotros padecemos, se nos hace difícil llegar a un diagnóstico exacto o un diagnóstico presuntivo, imagínese que a través de redes sociales, manejando simplemente una simple foto, podamos llegar a un diagnóstico exacto. Es por eso que siempre se recomienda consultar a una persona que tenga las capacidades y conozca sobre estos temas. Y por ahí tratamos el otro punto, que son los malos tratamientos. Acá voy a poner un ejemplo muy claro, que es la enfermedad que más mortalidad trae en los cuyes, es la salmonera. Muchos productores ya saben detectar y tratar la salmonera, supuestamente, lo digo entre comillas, porque lo clásico, ¿no?, es que los cuyes empiecen con un decaimiento, hay mortalidad, abren los cuyes, en la necropsia se encuentran puntos blanquecinos en el hígado, entonces se dice salmonera. Tratamiento antibióticos en rofloxacina. Y no digo que esté mal, porque en la literatura, en las investigaciones, nos mencionan que el antibiótico de elección es la enrofloxacina. Pero ahí voy al punto. ¿A estos animales se ha tomado la temperatura? ¿Saben cuál es la temperatura corporal de los cuyes? Entonces, cuando un cuy presenta fiebre, la salmonela va a presentar fiebre, es inevitable que va a presentar fiebre. Entonces, simplemente administrando un antibiótico, como es la enrofloxacina, vamos a solucionar estos problemas. Y no simplemente hablo de fiebre, también va a haber anemia, una hepatomegalia, va a haber inflamación. Entonces, se debe tratar también lo sintomatológico. Y es por eso que creo que hay una gran mortalidad en cuyes, porque no se da un tratamiento adecuado. Bueno, siquiera cuando yo voy a una granja y veo que hay mortalidad en cuyes, lo primero que hago es tomar signos vitales. ¿Cuánto de frecuencia cardíaca tiene? ¿Cuánto de frecuencia respiratoria tiene? ¿Cuánto de temperatura tiene? No todos los cuyes, ¿no? Es obvio. ¿Por qué tenemos en la granja? Pues imagines una granja de 2.000 cuyes. No vas a ir tomando temperatura todos los cuyes, ¿no? Pues simplemente hago y tomo temperatura a los animales que los veo que presentan los síntomas característicos de la enfermedad. Y entonces, a partir de ahí, doy un tratamiento. Cuando se trabaja en clínica, cuando llega un paciente, ya sea perrito, gatito, siempre hacemos eso. Tomar signos vitales y de acuerdo a eso damos un tratamiento. ¿Y por qué en cuyes simplemente seguimos un guío? Que es recetar antibióticos y simplemente antibióticos, nada más. Y en clínica hacemos diferente. Damos un tratamiento de acuerdo a la sintomatología. Entonces, eso también yo creo que se debe replicar en la industria de cuyes. Es el caso también de neumonías. Simplemente se receta antibióticos. No has visto si hay secreciones, hay hemorragios quizás. Porque la neumonía en cuyes se presenta a veces con sangrado nasal. Entonces, hay secreciones nasales. Pero nosotros no damos un espectorante. Lo cual aliviaría estos síntomas. Simplemente recetamos antibióticos. Y aprovecho también en ver el periodo de retiro. El cuye es un animal de rápido crecimiento y rápida salida al mercado. Es por eso que hay que tener en cuenta mucho sobre el periodo de retiro de los medicamentos que vamos a administrar. Y cuando nosotros deseamos que esos cuyes salgan al mercado. Y estén limpios de todos estos antibióticos que hemos administrado. Es un llamado de atención para los que crían cuyes y para todos los que manejan fármacos en esta industria. Y no solamente hablo de cuyes. También están las vacas, periodo de retiros en leche. También están los cerdos. Y también están los pollos. Que muchas veces simplemente se piensa en cómo sacar más beneficio económico en estos animales. Pero no damos un buen manejo de carne para los consumidores y las personas. Bueno, y hasta aquí el video de hoy. Espero que en otros videos hablemos más extensos sobre estos temas. Y cómo nosotros podemos afrontar los diversos retos que trae para la industria de los cuyes.